De donde serán mamá, serán de la narro, tierra soberana, que si pasas por la escuela, no le hacen que sea domingo. Ahí están, sí señor, ahí están todos los buitres. Y siendo así, cantando así. Adiós mi chaparrita, no llores por tu pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Verás que del bajío, te traigo cosas buenas. Un beso que a tus penas, muy pronto al olvidar. Ay, qué caray. De donde serán mamá, serán de la narro, tierra soberana, que si pasas por la escuela, no le hace que sea domingo. Ahí están, sí señor, ahí están todos los buitres. Diciendo así, cantando así. Esta tristeza mía, este dolor tan grande, lo llevo muy profundo, pues me ha dejado solo en el mundo. De donde serán mamá, serán de la narro, de donde serán mamá, serán de la narro, que si pasas por la escuela, no le hace que sea domingo. Ahí están, sí señor, ahí están todos los buitres. Diciendo así, cantando así. Adiós mi escuela de ti. Adiós mi escuela de ti me alejo, pero presiento que volveré. En tus dormitorios, tu comedor, mis compañeros, adiós, adiós, mis compañeros. Despedida no les doy, porque no la traigo aquí. Se las deje en buena vista, pa' que se acuerden del...